Mala Mujer Sangre fría disparas, hay sin pieza Y me arrastro y me persigues, arrebatas Eres mala, mala, mala mujer, mala, mala mujer No te cansas de hacer eso Eres mala, mala, mala mujer No sabes lo que es amar, no te importa si no hacer eso Eres tan mala que si me dejas vivir No quiero darme sana que tu camino nunca más Las palmas arriba, arriba Eh, 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 eh Y un grito de las osos, 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 tira Me diste el corazón, hay mala mujer Tiras en tu amada, hay mala mujer Y a sangre fría disparas, hay sin pieza Y me arrastro y me persigues, arrebatas Eres mala, mala, mala mujer, mala, mala mujer No te cansas de hacer eso Eres mala, mala, mala mujer No sabes lo que es amar, no te importa si no hacer eso Eres tan mala que si me dejas vivir No quiero atravesarme tu camino nunca más Y vete por donde te vas a ir Y a tu juegueto a cabo Y a tu carita de ángel Y creo que ya se te cayó Eres mala, mala, mala mujer Mala, mala mujer No te cansas de hacer eso Eres mala, mala, mala mujer No sabes lo que es amar Y no te importa si no hacer eso Eres mala, mala, mala mujer Y si me dejas vivir No quiero atravesarme tu camino nunca más ¡Saltando conmigo arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bella! ¡Y un grito, un grito mierda! ¡Y atención a las oras y alas viera esta noche!